Y avanzamos con esta bonita canción de las viejitas pero bonitas, se llama Sabor de engaño, dice y suena Sabor de engaño Tiene en tus ojos Cuando me miras Sabor de engaño Siento en tus labios Cuando me besas No eres sincera Cuando me dices Que aún me quieres Y en tus palabras Se nota el filo De la traición Es imposible Seguir fingiendo De esa manera Yo te agradezco con toda el alma Tu noble empeño Y te prometo Y te prometo sentirme fuerte Cuando me digas Que no me amas Es para otro Es para otro Mi corazón Es imposible Seguir fingiendo Yo te agradezco con toda el alma Tu noble empeño Y te prometo Y te prometo Tu corazón Tu corazón Y te prometo Y te prometo Y te prometo Y te prometo